¡Hola! Bienvenidos a Nuri Channel. Hoy en este vídeo vais a poder ver 12 utilidades para los vasos. Bueno, espero que os guste. El primero lo podemos usar de florero. El segundo lo podéis usar de lapicero. Podéis poner lápices, rotuladores, bolis o lo que tengáis. También lo podéis usar de hucha. Podéis poner brocha de maquillaje para vuestro uso diario. Lo podéis usar para poner vuestros pendientes, anillos, lo que queráis. Podéis poner vuestros pendientes para no perderlos. Podéis poner los cubiertos cuando están mojados para que se sequen. Lo podéis usar para poner el cepillo y la pasta de dientes. Podéis usar el algodón para poder desmaquillarte. Para encontrar la llave rápido. Para guardar el cepillo y el peine. Último, para guardar los aceptorios del cabello. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis que haga más vídeos sobre esto, de tan nuevas utilidades de objetos, dejadlo en los comentarios. Bueno, nos vemos. A guardar el algodón. ¿El algodón? El algodón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!